Buenos días, queridos jugadores que siempre están atentos y conectados a cada uno de nuestros sorteos. Feliz inicio de mes, hoy 1 de diciembre del año 2022. Cuando el reloj marca las 11 en punto de la mañana, te saluda Madeline Escobar en compañía de nuestro auditor y notario que está para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros juegos. Y con el momento de conocer cuáles son los números ganadores en esta linda mañana junto a premiados. Atento porque tu primer número ganador en premiados es el... El 8, segundo dígito. Este es el 3, primer número ganador, 83, con su catachada garrapata. Segundo número ganador, su primer dígito es el 0, segundo dígito. Este es el 7, segundo número ganador, 0, 7, con su catachada tortillera. Con mucho gusto, te repito, los números ganadores en esta mañana son... Posición 1, 83, posición 2, 0, 7. Y es momento de conocer tus tres afortunados números ganadores junto a pega 3. Te deseo mucha suerte porque tu primer número ganador... Pero antes, querido jugador, no se te vaya a olvidar jugar loto en línea en loto.hn en tu dispositivo favorito. Además, poder recargar tu cuenta en loto saldo ingresando tu tarjeta de débito o crédito. Juega loto en línea. Atento porque tu primer número ganador en pega 3.60. El 60, segundo número seleccionado. Este es el 96. Tercer y decido número afortunado ganador, el 88. Los números ganadores en esta linda mañana son... 60, 96 y 88. Y es momento de conocer tu número ganador en diaria con Charly Walter. Muchísimas gracias, Madeline. Te deseo muchísima suerte y espero que tengas tu boleto en mano. Pero antes te comento que el nuevo monte de loto superpremio está en un millón de lempiras con su guardadoble. No hubo ganador. Nuestro próximo monte está en un millón de lempiras. Estás a tiempo de adquirir tu boleto en cualquier punto de venta loto a nivel nacional. Se viene tu primer dígito. Suerte. Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad. Siete, segundo dígito. Seis, número favorecido para diaria es el 76 con su símbolo de sueños, palomas. Pero si estás esperándole fuera ganadora de Multiex, atentos. Porque esta es... Tres X. Recuerda, tu premio se multiplica por tres en diaria, pero si sos jugador para más uno, te deseamos muchísima suerte. El número favorecido es... Este es el cuatro. Número favorecido para diaria es el 76 con su símbolo de sueños, palomas. Para Multiex, tres X y para más uno, 76 más cuatro. Felicidades, nos despedimos deseándoles una hermosa mañana a cada uno de nuestros jugadores. Madeline. Yo me ganan a loto en estas fiestas, compartiendo momentos inolvidables en familia. Y vos, ¿cómo disfrutas esta Navidad? ¡Loto te cambia la vida! ¡Ay, qué bonito! Yo me gané la loto. Nos vemos en el próximo...